Esto va a acabar mal Que guay Estáis viendo el reencuentro de vuelto Que bonito Uuuuy Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo Uuuuy chicos, mirad, estoy aquí En una esquina de la habitación porque No se si lo sabíais, me he cambiado la decoración De la habitación, la he pintado, bueno Aquí se ve un poquito el color azul Celeste, turquesa, y bueno también es verdad Que si me seguís en Instagram, igual A One Stories, se me ha pasado de que Se ha visto un poco la habitación, pero bueno yo quería Dejar la primicia para este primer vídeo Aquí grabado en mi habitación Como sabéis la habitación antes era un color Gris y yo la veía siempre como muy apagada Y la decoración que tenía de fondo, es verdad Que he conservado varias cosas de las que había Como el cabecero y demás, pero la decoración que había De fondo era como muchos muñequitos de estos ¿Cómo se llaman? ¿Los cabezones estos? Ya había como muchos trastitos, es verdad que era como Muy Harry Pottero y era muy guay y ahora La decoración es como muy de persona Adulta, mayor, seria, pero estoy contento Porque hay cero trastos Como todo, un poquito a cosa, más simple Y más limpio para la vista Así que estoy muy contento Es muy de plantas, muy natural todo Y nada, espero que os guste Vamos a enseñarosla y empezamos con el vídeo de hoy Vamos Bueno, una vez hecha la presentación De la nueva habitación, espero que os guste Como queda, yo creo que queda como más rellenito Todo, ¿no? Porque aquí estaba como muy vacío antes Bueno, no sé Empezamos con el vídeo nuevo de hoy Que como veis aquí tengo dos potecitos Para cambiarme el pelo de color ¿Cómo va a quedar esto? Pues no tengo ni idea Tengo aquí color azul y tengo aquí color plata Vamos a ver Si visteis mi vídeo de videoclips en la vida real Que hice con Ro en la red Hay un vídeo en el que le ponemos esto azul Y se le queda como a trompicones en plan mal ¿Por qué me voy a dejar? La casa está guapísima Pero me vi un tutorial el otro día de cómo se aplicaba Y ya lo sé Así que empezamos con el color plata Porque el azul creo que me gusta más Y quiero que me dure el resto del día Si sale bien Yo nunca he hecho estas cosas de ponerme el pelo de color Ni nada, así que estoy como intrigado Para ver cómo me queda Vale, lo abrimos Huele a espuma de afeitar No es ninguna colaboración, ¿vale? Con lo cual me lo pagué yo hace cosa de un año y pico Que lo vi de publicidad en Instagram o por ahí Y yo dije, me lo pillo, que estaba bien de precio Y me lo pillé Y claro, pues ahora Igual está caducado No sé si esto caduca Pero bueno Y se llama Para que lo sepáis Os lo digo por si de repente el resultado es increíble Y lo queréis comprar Mofai Mofajang Esto es chino A ver Consejos que os da al ver Que os pongáis guantes de látex Porque en el tutorial que yo vi La chica decía que manchaba mucho las manos Y como quiero cambiarme de color después Pues no voy a estar ahí yo manchándome las manos todo el rato Así que yo he comprado guantes Estos guantes me dan como un poco de agobio Como de alergia Que miedo me da Por cierto, no sé si habéis visto la sudadera que llevo Que es de Blackpink Están los nombres de todas Y detrás Pone Jenny Vale Con el calor que hace yo con los guantes En el vídeo que yo vi Decían que había que aplicar mucha cantidad Si esto está muy duro Ah, no, no Mira Uff Pantalón manchado Ya, para empezar ¿Vale? O sea que empezamos bien ¿No está a cabo cabo esto? Bueno Mirad, es como una pasta Que se aplica Que se aplica al pelo Escúchame, creo que me he pasado Va a salir mal Esto va a salir mal Fatal, fatal, fatal Me estoy manchando ya La sudadera es nueva Como veis Se queda como una plasta todo ¿Vale? Pero esto supuestamente Todo muy supuestamente Con el peine lo pasas Y se queda bien Lo que a mí me raya Mucho Porque creo que esto está demasiado pastoso Igual me he puesto mucha cantidad Demasiada Oye, que si de repente El resultado es increíble Pues igual hasta me compro más Porque es fácil De poner Claro, es que he visto así Es un cuadro Pero oye, quién sabe Vale, esto ya está aplicado Por toda la cabeza Cogemos el peine Es que esto va mal Esto va a acabar mal Esto no tiene buen final Ah Oye, usted no me puede tapar Vale Encima me da alergia A ver si se me hincha la cabeza Es que esto es pastoso Esto no tiene sentido A la chica porque se le quedaba bien A ver Voy a verme el vídeo otra vez Guantes A tomar por culo Hoy les voy a enseñar Súper fácil de hacer Ella coge como un cepillo de estos Es que se me ha quedado muy pastoso Esto es una plasta Es que no es normal Que habría hecho mal Vale, como veis Este es el resultado del color plata Se me queda para arriba Es que no tiene sentido Vale, pues como habéis visto El primer color ha sido un fail Un fracaso total Vamos al color azul Voy a intentar hacerlo un poco diferente Vale Y aplicando un poquito menos de cantidad Que quizás me he pasado Puede ser Pues no sabes Si el resultado es bueno Con el color azul Vale Oye, otra cosa no Pero fino Se me ha quedado Súper suave De verdad que estoy flipando Pues vamos a por una segunda oportunidad Gastamos otros guantes Madre mía Yo que me quiero hacer una sesión de fotos chula Con el pelo de color Abrimos el color azul Y voy a hacerlo como la chica del vídeo Coge un poquito Ay Ya me acuerdo como se hacía Ella cogía bastante Y hacía así Y lo hacía sin guantes Yo creo que sin guantes Va a cambiar el resultado Por el hecho de que la mano Absorbe un poco el color Así que Quizás ahora sí que salga bien ASMR Esto Y hacía así Frente también ¿Por qué no? Esto no va a salir bien tampoco Que se me queda fatal Es que parece laca Es que si tuviera el pelo más largo Quizás esta parte de aquí Sí que sale como mejor Pero con el pelo tan corto Me voy a quedar calvo No, es que esto no se puede Como duele Oye Ni tan mal Venga, venga Ya queda poco ¡Qué guay! Esto sí Joder Pues con el plata Ya podría haberlo hecho bien Bueno, si me sigues en Instagram Un día de estos pruebo otra vez Con el color No lo sé Comentadme en este vídeo Eso sí Me estoy quedando calvo, eh Bueno chicos Pues este es el resultado ¿Vale? Es lo mejor que ha podido quedar Lo bueno de esto Es que te lo puedes moldear Como te dé la gana Pues ya ha terminado esto Vamos a ver la reacción De mi ex compañero de piso Pabletes Esmero Que está justo subiendo ahora Porque hemos quedado para comer Ah, y también reaccionará A la habitación nueva Porque no la ha visto Pablo ¿Qué mierda estás hecha? Me parece una superniconia Pero estamos yendo ahora Después de mil años Uuuu Estéis viendo el reencuentro de viento ¡Qué bonito! ¡Oli! ¡Oh, Pablo! No, no, yo venía aquí a grabar Paz KH5 Por cierto KH5 se empieza ya en breve Y le dijimos a Pablo De que participase en esta edición Pero por curro No ha podido poder haber sido un empresario ¡Oh, qué bonito! Me da nostalgia de tristeza Y cómo está mi pelo Colorido Un poco raro, ¿no? A mí no me gusta Es como paja ¿Y hay que hablar bien de él o mal? No, igual Esto no es colaboración ni nada Pero no es mierda ¿A que sí? No me gusta No, pero a ver Te da como el pego Por ejemplo, para carnaval Por eso está bien Escucha, a ver Ya, es que la putada de esto Es que no se puede usar Con el pelo corto como esto Pero la cosa es que Si la chica tiene el pelo largo Hace así Qué fácil Se queda mejor Un poco un crespado Pero si viene aquí no se va Si viene mucho viento No se va No, no se va ¿Y qué? ¿Cómo se llama? Ah, Joaquín Joaquín ¿Esta chula, ¿no? Ah, que no lo habéis visto Bueno, en persona Sí Y te mola ¿Te gusta Joaquín? Ve a ver al ángalo No, vamos a despedir el vídeo juntos Bueno chicos Despedimos aquí el vídeo Y ahora vamos abajo A hacer una sesión de fotos Pero vamos a hacer la despedida aquí juntitos Aprovechamos, ¿vale? A la de tres el uy Ay hijo, tristeza Una, dos y tres Uyyy Qué bonita esa cámara Y la habitación y todo Vamos Qué bonita